Buenos días, señora. ¿Qué planes tiene la Agencia de Vivienda Social para el edificio vacío de su propiedad, situado en el número 22 de la avenida de Eliano Castellano, en el distrito madrileño de Foncarral del Pardo? Gracias. Gracias, señor Marco Canela. Tiene la palabra, para contestarle, tiene la palabra la señora Isabel Pinilla, por un tiempo máximo de cinco minutos en toda la pregunta. Vale, buenos días. Pues, contestando al portavoz del Grupo Podemos, le digo lo siguiente. La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha encargado una sociedad homologada, debidamente inscrita en el Banco de España, la tasación del local de oficina, situado en la avenida de Eliano Castellano, 22A, con una superficie construida de 405,74 metros cuadrados, construidos y útil, 324,59. Del local comercial, citó la avenida Sala de los Infantes, 11A, con una superficie construida de 1,524 metros cuadrados, útiles y, perdón, construidos y útil, de 1,219,55. Y las 80 plazas de garaje, citas en el local garaje número 2, situado en la planta Sótana 2, de la avenida Sala de los Infantes, 13A. El uso de los citados locales, situados en el municipio de Madrid, tiene un uso urbanístico, de local comercial, uso terciario comercial. Dichos inmuebles resultan adecuados para ser enajenados a favor del licitador que presente la oferta más ventajosa en las formas previstas de la agilación patrimonial, previa incoación y tramitación del oportuno expediente y ajustándose a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la enajenación de estos bienes. Gracias, señora directora. Señora Pinilla, para su turno de réplica, señor Candela. Gracias, presidenta. Gracias, señora Pinilla, por la respuesta. Bueno, si he entendido bien, y con todo el tecnicismo de estas cosas, lo que viene a decir es que la finca está en venta, básicamente, teniendo como criterio el mayor postor. Por poner un poco en contexto, este es un edificio que lleva vacío desde el 2006, si no me equivoco, que desde entonces se ha estado intentando vender o alquilar, que tiene un problema, digamos, estructural y que dificulta su venta o alquiler, que es que tiene 80 plazas de garaje que ahora mismo son inaccesibles por la cercanía a los límites de una actuación urbanística, que es parte de la operación San Martín, y por tanto, pues eso dificulta ya de por sí el que se pueda conseguir vender o alquilar. La zona en la que se encuentra, el poblado B de Fuencarral, una zona de realojo, una zona ya de por sí castigada y que lleva, además, como tantas otras zonas de realojo, como pueden ser las uvas, pendiente de obras de rehabilitación urbana integral, para la construcción de vivienda social y de zonas verdes, porque lleva 40 años esperando estas obras. Es un ejemplo más de cómo estas zonas de realojo, que ya de por sí eran castigadas socialmente, pues encima han sufrido el olvido de las administraciones públicas, en concreto el de la Comunidad de Madrid, en las últimas décadas. El Ayuntamiento de Madrid, el que entró con Manuela Carmena en el 2015 y a nivel de la Junta de Distrito de Fuencarral del Pardo, observando la realidad de este edificio de patrimonio público del antiguo Ibima, que se encontraba desalojado y que no se conseguía vender por parte de la Agencia de Vivienda Social, pues propuso en el 2016, cuando ya se cumplían 10 años de estar vacío el edificio, le propuso a la UBS comprarlo para poder darle un uso. Desde un primer momento recibió una respuesta negativa por motivo de precio, lo volvió a plantear en el 2017 y ante la negativa de la UBS a vendérselo, se llegó a llevar a la Junta Municipal de Distrito la cuestión en diciembre de 2017 y salió una resolución de nuevo instando a la Agencia de Vivienda Social a que aceptase el precio que le planteaba el Ayuntamiento de Madrid para comprar este edificio y poder darle un uso. La propuesta concretamente que tenía el Ayuntamiento, que tenía la Junta de Distrito, era convertir este edificio en un centro de mayores, siendo como es muy alta la demanda en el barrio de Begoña, que es donde se encuentra este edificio en el distrito de Fuencarral del Pardo, y poder recuperar, por tanto, ese edificio, poderlo comprar y poderlo dedicar a una demanda social importante que hay en el distrito y en esa zona concretamente, que es la de un centro de mayores. La situación actual es que debido a las restricciones presupuestarias, fruto de la ley Montoro, no se podría efectuar esa compra en las condiciones y al precio al que planteaba el Ayuntamiento de Madrid, que por otro lado era un precio razonable, teniendo en cuenta las obras que se tendrían que hacer de rehabilitación, y que el criterio único de que sea el mejor postor es más bien un criterio de venta de patrimonio por parte de empresas privadas, pero que tratándose de una agencia de vivienda social, de una administración pública, además en su relación con otra administración pública, que tiene en este caso una competencia que se solapa, digamos, en cuanto a ofrecer servicios públicos como puedan ser los centros de mayores, pues entendemos, y así entendía también el Ayuntamiento, que el único criterio del precio no debía ser un impedimento para poder adquirir este edificio y poderlo utilizar con un fin social de proveer un servicio público. Y entonces, a raíz de esos problemas presupuestarios, pues se modificó la propuesta y se planteó, que es lo que se plantea a día de hoy, el poder firmar un convenio por el cual se ceda, por parte de la UBS, no la propiedad, sino el uso de este edificio para poderlo dedicar al fin que se preveía, que era el de centro de mayores. Entonces nosotros planteamos, trayendo la voz también del Ayuntamiento de Ahora Madrid, de la Junta Municipal de Ahora Madrid, del Distrito Fuencarral, el planteamiento, y por eso le pregunto también, si es que aquí hay un problema de perro del hortelano, de que ustedes ni hacen ni dejan hacer, y dejan en desuso este edificio del patrimonio público de la comunidad, de la UBS, y no se lo ceden ni se lo venden al Ayuntamiento para poder hacer un uso social del mismo, termino ya, en lo que entendemos que es un ejercicio casi de deslealtad institucional. Yo le pregunto si no hay ninguna voluntad realmente de que este edificio se pueda utilizar para un fin social como es su destino natural. Gracias. Gracias, señor Candela. Su turno de dúplica, señora Pinilla. Bueno, pues como el señor portavoz plantea algunas cuestiones, vamos a seguir contestándolas una a una. Vamos, en relación con la uva de hortaleza, es verdad que es un barrio que sigue en remodelación, pero en concreto, ahora mismo, le puedo decir que todas las familias que tenían derecho a realojo están realojadas, todas, y que estamos esperando a que el Ayuntamiento nos dé la solución urbanística, y usted lo conoce, en cuanto a Fuencarral, a Fuencarral A y a Fuencarral B. No obstante, la Agencia de Vivienda Social sigue acometiendo obras en el ámbito, y en este momento estamos acometiendo una zona verde y una urbanización de una calle. O sea, que la Agencia sigue remodelando el barrio y estamos a la espera de que urbanísticamente el Ayuntamiento nos dé una solución para poder seguir ejecutando obra y construyendo edificios en las dos zonas de Fuencarral A y Fuencarral B. En cuanto al tema del local, que a usted hace referencia, le vuelvo a decir que es un local comercial. El uso urbanístico es uso terciario comercial. En este momento no está vendiéndose, no hay ningún procedimiento abierto para la enagenación de este local. Pero, por supuesto, todos los locales de la Agencia de Venda Social, si hay algún interés en él, inmediatamente se puede abrir un expediente para poder procederse a su enajenación. Porque le vuelvo a decir que nuestro objeto principal es la gestión de las viviendas. Y, por supuesto, todos los ingresos que podamos conseguir con nuestro patrimonio, pues bienvenido sea. En cuanto a la propuesta del Ayuntamiento, sí, nos hizo una propuesta el Ayuntamiento pero muy por debajo de la tasación. Muy por debajo de la tasación. Es verdad que hay un problema con respecto a la salida del garaje que estamos intentando solucionar con el Ayuntamiento para que podamos tener una salida. Dado que la salida original da un ámbito, que es el de Castellana Norte, que parece que no está parado, lo vamos a llamar, no sé cómo decirlo, pero vamos, que está de momento paralizado, y entonces no podemos abrir el garaje por ahí. Pero estamos estudiando con el Ayuntamiento el poderlo abrir hacia otra calle que sea viable. Por lo tanto, le vuelvo a decir, si el Ayuntamiento está interesado en hacer una dotación pública en un local comercial, tendrá que pagar a la Agencia de Venda Social el valor que la tasación oficial da al patrimonio de la Agencia de Venda Social. Yo estoy encantada de que el Ayuntamiento me lo pueda comprar, pero tendrá que ser al precio que la tasación oficial da a mi patrimonio, porque si no estaríamos incurriendo en una irregularidad. Usted lo puede entender perfectamente. Y además me sorprende que el Ayuntamiento, que tiene mucho suelo en el ámbito y muchos locales, utilice un local comercial para una dotación pública. Y me sorprende. Si quiere hacerlo, pues tendrá que pagar el valor que tiene en el inventario del patrimonio de la Agencia de Venda Social. Muchísimas gracias, señora Periña. Encantado de tenerla de nuevo aquí. Gracias. 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 Gracias.